¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión pública de resolución de la Sala Regional Toluca. El día de hoy están listados para su discusión y resolución 10 medios de impugnación integrados por cinco juicios de la ciudadanía, un juicio electoral, dos juicios de revisión constitucional electoral y tres recursos de apelación. Las autoridades responsables de los actos controvertidos son los tribunales electorales de los estados de Colima, Querétaro y México y el Consejo General del Instituto Electoral. Y los asuntos se relacionan con procedimientos especiales sancionadores sustanciados con motivo de denuncias presentadas por la eventual existencia de actos anticipados de precampaña y campaña, de posibles actos de violencia política en razón de género que impiden el ejercicio de cargos de elección popular, contra resultados de la elección para la renovación de la presidencia municipal del Ayuntamiento de Atlautla, así como la elegibilidad de los candidatos ganadores, la asignación de representación proporcional Manzanillo-Colima o irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de diversas candidaturas correspondientes al proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Colima y federal en el Estado de México. Los integrantes del pleno de esta sala están por ingresar, acompáñanos a la sesión. Buenas tardes. De inicio la sesión pública de esta sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Señor Secretario General, le ruego por favor haga constar el cuórum e informe sobre los asuntos listados para la presente sesión. Como le instruye el presidente, existe cuórum legal para sesionar al estar presentes las magistraturas integrantes de esta sala regional. Los asuntos analizan y resolverlo constituyen cuatro juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, un juicio electoral, dos juicios de revisión constitucional electoral y tres recursos de apelación cuyas claves y datos de identificación se precisan en la lista fijada en los estrados y publicada en la página de internet de esta sala regional. Es la cuenta. Gracias Secretario. Magistrado, magistrado, está a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo, le ruego lo manifestemos de manera económica. Gracias, aprobó el orden del día. Abogado Secretario Rodrigo Edmundo Galán Martínez, por favor sirva se dar cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado, presidente. Magistrada, magistrado. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de los juicios ciudadanos 552 y 563, cuya acumulación se propone, por los que se controvierte la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, dictada en un procedimiento sancionador que declaró la existencia de violencia política de género. Los responsables de las conductas infractoras fueron diversas personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Morelos, quienes tuvieron distintas formas y grados de participación. Sin embargo, al individualizar las medidas de reparación aplicables, el Tribunal Responsable determinó las mismas para todos, por lo que se estima procedente proponer la revocación de la sentencia para que se analice individualmente el grado de participación de cada persona servidora pública denunciada en el caso, a fin de determinar y calificar la falta cometida por cada uno y hecho lo anterior, proceda a establecer las medidas de reparación integral que individualmente y en cada caso procedan y deba cumplir cada persona denunciada. Por otra parte, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 577 de este año, promovido por el otro era candidato de Morena a la presidencia municipal de Atlautla, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, que confirmó la validez de la elección del ayuntamiento referido. Se propone confirmar la sentencia ante la inoperancia de los agravios, dado que los planteamientos que la actora formula en esta instancia ya fueron atendidos por la responsable, sin que se confronten los razonamientos que sustentaron el fallo. Igualmente, se precisa que es criterio de este Tribunal Federal que la sustitución de una candidatura no entraña necesariamente a una vulneración a los principios de equidad y certeza, como lo obliga la parte autora. Enseguida, con el juicio electoral 235 de este año, promovido en contra de la resolución del Tribunal Electoral de Querétaro, en la que determinó que carecía de competencia material para conocer y resolver el procedimiento especial sancionador, por cuanto a las hace a la vulneración al interés superior de la niñez y la consecuencia de culpa invigilando de Morena, ya que de las imágenes que fueron objeto de estudio, concluyó que estaban inmersas en actos proselitistas desplegadas por el entonces candidato a senador de Morena en dicha entidad federativa, por lo que al carecer de competencia, ordenó remitir copia certificada del expediente a la unidad de lo contencioso del INE. Y por otra parte, respecto de los actos anticipados de precampaña y campaña atribuidas a la denunciada, así como la culpa invigilando al partido Morena que los declaró inexistentes. Se propone confirmar la sentencia al estimar inoperantes los agravios respecto a la declinación de la competencia del tribunal local, al no ser una determinación definitiva, respecto de las imágenes con las que considera que sí se acredita la infracción respecto a la vulneración de interés superior de la niñez, son inoperantes, ya que de su estudio no se desprende la infracción aducida, ya que los sujetos no fueron identificables respecto al resto de agravios, que son inoperantes según dados, por lo que las consideraciones que se indican en el proyecto. Ahora, doy cuenta con los juicios de revisión constitucional electoral 189 y de la ciudadanía 502, cuya acumulación se propone, promovidos por la parte actora, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en la cual se resolvió lo relativo a la asignación de regidurías por representación proporcional del Ayuntamiento de Mazanillo. La consulta propone confirmar la sentencia impugnada en virtud de que la responsable realizó una correcta interpretación del marco normativo aplicable, al determinar que la asignación de regidurías debe hacerse por partido político individual y no por coaliciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 266 del Código Comercial Local. Además, se desestiman los agravios relacionados con la presunta violación de los principios de legalidad con gruesa incerteza jurídica, así como el planteamiento de acciones afirmativas para jóvenes, al no cumplir el partido actor con el umbral del 3% de la votación exigido para acceder a la regiduría. A continuación, doy cuenta con el juicio de revisión 222 de este año, promovido por Morena con el objeto de controvertir la sentencia del Tribunal Electoral de Querétaro, por la que, entre otras cuestiones, confirmó la declaración de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro. Se propone confirmar la determinación del Tribunal Local al desestimar los planteamientos respecto a la anulidad de la votación en casilla, por supuestamente existir presión sobre el electorado por parte de funcionarios públicos e irregularidades graves, así como los relativos a la anulidad de elección, por supuesta vulneración a la cadena de custodia y a la participación de funcionarios del Gobierno Municipal en el recuento. Por último, doy cuenta con los recursos de apelación 81 y 82, cuya acumulación se propone a través de los cuales el PAN controvierte el dictamen consolidado y resolución de las irregularidades encontradas en materia de fiscalización, en específico respecto de una candidatura a Diputación Federal por el principio de mayoría relativa. La consulta propone confirmar en la materia de impugnación las dos conclusiones sancionatorias en razón de la inoperancia de los argumentos que expone el apelante, pues omitió sustentar razones por las que resultaría inexacto establecer que, derivado de las publicaciones realizadas, no obtuvo beneficio y por ello actualizó la infracción de recepción de la aportación de persona impedida. Y respecto a la falta de documentación soporte de la segunda conclusión, si bien afirma que se encuentran en la póliza correspondiente, lo cierto es que no se aprecia la existencia de documentos como notas de entrada y salida de almacén, cardex almacén que le fueron requeridos, de ahí que no baste con la sola afirmación del actor para señalar que cumplió con la materia de lo observado, sino que en todo caso le correspondía demostrar que aportó tales elementos. Es la cuenta magistrada de magistrados. Gracias secretario, magistrado, magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de cuenta? ¿Habrá alguna intervención? Si no lo viene, le ruego tome la votación, secretario. ¿Cómo le instruye, presidente? ¿Magistrada Marcelena Fernández Domínguez? A favor de los proyectos de cuenta. ¿Magistrado Fabián Trinidad Jiménez? A favor de los proyectos. ¿Magistrado presidente Alejandro David Avante Juárez? Son mi consulta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias secretario. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 552 y su acumulado se resuelve primero, se acumula el juicio de la ciudadanía 563 al diverso 552 de 2024. En consecuencia, glócese copia certificada a los autos del expediente acumulado. Segundo, se revoca la sentencia controvertida en la parte que fue en materia de impugnación y para los efectos precisados en la parte final de este fallo. Tercero, las medidas de protección establecidas en la sentencia controvertida en favor de la actora en el juicio ciudadano 563 no fueron materia de pronunciamiento, por lo que continúan vigentes. En el juicio de la ciudadanía 577, el juicio electoral 235 y el juicio de revisión constitucional electoral 222, todos del presente año, en cada uno se resuelve único, se confirma el acto impugnado. En el juicio de revisión constitucional electoral 189 y su acumulado se resuelve primero, se acumula el juicio de la ciudadanía 502-2024 al diverso juicio de revisión constitucional electoral 189-2024. Glócese copia certificada de la sentencia a los autos del expediente acumulado. Segundo, se confirma la resolución impugnada. En el recurso de apelación 81 y su acumulado se resuelve primero, se acumula el recurso de apelación 82 al diverso 81-2024. Se ordena añadir copias certificadas de esta sentencia en el expediente acumulado. Segundo, se confirman en la materia de impugnación las conclusiones sancionatorias. Secretaria y abogada Adriana Araceli Rocha Saldaña, por favor sirva se dar cuenta con el asunto turnado a la ponencia de la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado. Se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 80 del año en curso, interpuesto con el fin de controvertir el dictamen consolidado y la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas a los cargos de diputaciones locales y presidencias municipales correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el Estado de Colima. La consulta propone desestimar los conceptos de agravio fundamentalmente porque el partido recurrente parte de una premisa inexacta al estimar que con las manifestaciones que realizó y con las documentales que en su caso presentó ante la autoridad fiscalizadora quedaban solventadas las observaciones que le fueron formuladas en relación con las conclusiones vinculadas con los egresos no reportados, así como con el registro de eventos y operaciones extemporáneas. Sin embargo, tal como lo determinó la responsable, tales cuestiones no fueron subsanadas. De igual forma, porque el partido apelante no acredita haberse ajustado al manual del usuario del sistema integral de fiscalización respecto a las contingencias que manifiesta se presentaron en el Estado de Colima y tampoco demuestra la imposibilidad técnica para llevar a cabo el registro de la información en el citado sistema. En otro orden, también se propone desestimar los motivos de disenso concernientes a la individualización de la sanción en relación con las observaciones formales, ya que se considera que resulta pegada a derecho la determinación de la responsable respecto de los elementos que tuvo en consideración para determinar la consecuencia jurídica a imponer al partido recurrente. En consecuencia, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la resolución controvertida, dejar sin efecto el apercibimiento decretado durante la sustanciación del recurso e informar la emisión de la sentencia a la Sala Superior. Es la cuenta magistrada, presidente, magistrada y magistrada. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, ¿está en la consideración los proyectos de cuenta? ¿Para alguna intervención? Le robo tomar la votación, secretario. Como en estudio, presidente, magistrada Marcelena Fernández Domínguez. Es mi consulta. Magistrado Fabián Trinidad Jiménez. A favor del proyecto. Magistrado, presidente Alejandro David Abantejueles. A favor del proyecto de cuenta. Magistrado, presidente, le informo que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Pero, en consecuencia, en el recurso de apelación 80 de la presente anualidad se resuelve. Primero, se confirman en lo que fue materia de impugnación la resolución controvertida. Segundo, se deja sin efecto el apercibimiento de imposición de medidas de apremio dictado durante la sustanciación del recurso. Tercero, infórmese de la presente determinación a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, magistrado, ¿alguna cuestión adicional que quisieran ustedes apuntar? Si no lo obhiere, al no ver más asuntos que tratar, siendo las 13 horas con 32 minutos del 18 de septiembre de 2024, se levanta la presente sesión. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bien, ha concluido la sesión pública y, como pudimos observar, en los juicios ciudadanos 552 y 563 de este año acumulados, las magistraturas de este órgano jurisdiccional consideraron que, en el caso del actor denunciado, no se actualiza la cosa juzgada que invoca y tampoco se encuentra el principio non bis in idem que hace valer, pues las vías ejercidas sobre los mismos hechos que fueron el juicio ciudadano y el procedimiento especial sancionador tienen una naturaleza jurídica, objetivos y bienes tutelados distintos, además de que son vías independientes entre sí. Asimismo, revocaron la sentencia impugnada a fin de que la responsable analice individualmente el grado de participación de cada persona servidora pública denunciada a fin de determinar y calificar la falta cometida por cada uno de ellos. Por cuanto hace al juicio de la ciudadanía 577 de este año, las magistraturas que integran este órgano jurisdiccional confirmaron la sentencia impugnada ante lo inoperante de los agravios expuestos, pues no se controvirtieron los razonamientos de la responsable en relación a que no se violentaron los principios de certeza y seguridad por no haberse ordenado la reimpresión de boletas ante un cambio de último momento de candidatos. Y tampoco respecto a que no se trastocaron los principios de equidad y legalidad al reducirse el plazo de campaña, porque es criterio de este Tribunal Electoral que la sustitución de una candidatura no vulnera por sí misma los principios de equidad y certeza de la elección como lo pretende el promovente. Nuevamente agradecemos tu atención y te invitamos a que nos sigas acompañando en las sesiones públicas de resolución y otros eventos organizados por esta sala difundidos en sus distintas plataformas digitales. Hasta la próxima.